Fue muy fuerte lo que pasé y estuve tres meses tratando de ser fuerte de la cabeza con toda mi familia y este es un premio al esfuerzo. Empecemos a vivir los momentos emotivos. Se prepara para debutar Patricio Toranzo. Fueron duras esas cosas que vivimos. Fueron raras esas cosas que sentimos. Y ahora te tengo a vos, muy cerca mío. Vas a hacer esa canción que va conmigo. Desde que te tengo al lado ya no sufro más. Se me fueron los dolores y las penas. Su arte divina, tu alma que juega. Ahora que te tengo a vos, juego en primera. Pequeño Dios, sal a la calle. Pequeño Dios, sal a la vida. Y enséñame el camino hacia donde ir. Dibuja en las paredes el por qué vivir. Las cosas que viví, hay cosas que conté, hay cosas que no y me la voy a guardar y me la voy a llevar al cajón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!